Hola chicos como estan el día de cancha online vamos a para 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 vamos a grabar un nuevo episodio de gta online con sparky ween así que nada chicos vamos a intentar no dejarla re cagada porque no es fácil ya bueno ya lo volaron yo lo quería volar ween ah dice que no se suba uno suba uno suba uno suba uno subete subete si que se que es blindado pero que a weon no jajaja no es real weon no sabe manejar weon no estan disparando jajajaja vamos vamos yo manejo yo manejo no yo manejo yo manejo yo manejo suban se suban se suban se suban se suban se todos suban se 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 So make your shots count Me estan enredando la vida estos weganes Que? Que disparan para todos lados, estoy tratando de acercarme a un helicóptero Yo estoy disparando por nada Pero para donde? Para el aire Allá viene un helicóptero Allá viene un helicóptero, adelante en los cerros No lo veo Ah no, ahora Ahí estan los dos, ahí están los dos Pero yo no estoy para ese lado, yo estoy para el otro lado No lo veo 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 Pero yo estoy para el otro lado hermano, no para ese lado Pero que queres que te diga, alguien tiene que dispararlo, no se quien No lo veo 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 He sido un Vader con menos, no sucesivamente ¿Sabes lo que digo? Nunca puedes ser tan preparado o tan bien equipado ¿Por qué no piensas el otro? Esperemos que nadie baje antes del tiempo Porque te pueden cortar la cabeza, la delicia ¿Te acuerdas ahí como nos pasaba esa waga en un episodio? Es que el tiempo aquí, hermano Vamos a aterrizar esta waga bien, ya Ya, yo estoy aquí viola ¡Estoy aquí viola! Tijo de la verga Es terrible viola, hermano Vamos a avanzar, 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 avanzar ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Has visto este aterrizaje con Chino Mary? No, justo estaba mirando para el lado Estoy todo baleado, viste Justo estaba mirando para el lado, hijo de la verga ¿Quién sacó? ¿Quién sacó? ¿Quién sacó? ¿Quién sacó? ¿Quién sacó oro? ¿Quién sacó oro? Yo sacó oro ¿Quién sacó oro? ¿Quién sacó oro? No sé cuánto gané yo, no me fijé ¿Quién de nivel, hermano? Chicos, vamos a dejar este kit Y vamos a comenzar en una nueva misión Así que nada chicos, nos vamos a dejar hasta acá la verdad Y ya la vemos en otro episodio Ya saben, suscribanse acá arriba Dejenme un like si olvido Comenten debajo de ellos Y saben que abajo me va el link Y segunete el equipo, le hacen click Y los va a llevar directamente a TGN Desde ahí chicos, se comunican con ellos Lean el contrato No lo firmen de inmediato Si es que los aceptan Y ya los veo en un próximo episodio Con el petón Sparky en GTA Online ¿Quién? 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 ¿Quién?